¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo el vídeo de 100 preguntas en 5 minutos. Son preguntas que vosotros me habéis hecho por Instagram y que yo debo responder en 5 minutos. Sabéis que soy de enrollarme mucho, así que rezad por mí porque creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Pero lo vamos a intentar y eso es lo que cuenta. Mi novio sí que ha estado leyendo las preguntas, va a ser el quien me las haga. Y ha eliminado las que se repiten mucho porque hay algunas preguntas que han estado como 8, 9, 10 veces en la misma pregunta. Entonces él ha eliminado las repetidas y del resto pues las ha puesto todas a ver cuántas nos da tiempo a contestar. Así que nada más, que si os parece bien, empezamos con el vídeo. Vamos a poner el cronómetro en 5 minutos. 1, 2 y 3. ¿Corrector favorito? El de Huda Beauty. ¿Producto de maquillaje favorito? La máscara de pestañas. ¿Cuándo vuelves a Madrid? Ojalá pronto. 3 cosas imprescindibles que siempre tienen que estar en tu bolso. La cartera, las llaves y el móvil. ¿Qué es para ti la felicidad? Compartir momentos bonitos con gente que quiero. ¿Qué 3 deseos pedirías? Salud, amor, mucho amor de todos los tipos y trabajo. ¿El mejor viaje que has hecho? Tailandia. ¿Labial sin el que no podrías vivir? Ahora mismo el break de MAC. ¿Te gusta más la noche o el día? La noche. ¿El momento más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis sobrinas, las dos. ¿Crees en Dios? No. ¿Qué países has visitado? Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, el Vaticano y Tailandia. ¿Te gustaría tener tu propio estudio para maquillar? Sí, claro. ¿Qué cursos de maquillaje has realizado? Maquillaje profesional. ¿Tu prenda de ropa favorita cuál es? Un pantalón negro. ¿Una provincia para visitar este otoño? Salamanca. ¿Planes de futuro a corto plazo? Un musu. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si tuvieses que ser un animal, ¿cuál serías y por qué? El tigre porque es mi animal favorito. ¿Base de maquillaje favorita de todos los tiempos? HD Liquid Coverage de Catrice. ¿Crees en el horóscopo? No. ¿Te gustaría ser madre pronto? No. ¿Lo que más te gusta de las redes sociales y lo que menos? Las personas, las buenas y las malas. ¿Qué tal lo llevas como maquilladora? No nos enseñas tus trabajos. Bien, hay gente que no quiere salir, que quiere mantener un poco su privacidad ahí y yo lo respeto, así que bueno, no suelo compartir las fotos, pero bien, poco a poco, los inicios siempre fueron difíciles, ya sabéis, pero poco a poco, ahí vamos. ¿Cuál es la marca de cosméticos que más has utilizado en tu vida? MAC. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo con tu novio? Un año y medio. ¿Cuándo me vas a visitar a mi restaurante? Cuando me digas cuáles. ¿Quieres tener hijos? Ahora mismo no. ¿Te comprarás una bolsa super cara de marcas reconocidas? No. ¿Qué querías ser de pequeña? Heladera. ¿Cuál es tu comida favorita? Las fajitas de pollo con verduras. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Te vas a casar? Ahora mismo no. ¿Harías un vídeo conmigo? Sí. ¿Vendrás a México? Ojalá. ¿Cómo haces para ser tan bella? La belleza está en los ojos del que mira. ¿Qué maquillaje recomiendas que sea económico? Saludos desde México. Para la piel como base de maquillaje, la HD de Catrice. ¿Para cuándo un house tour? Cuando tenga la casa a mi gusto 100%. ¿Qué es lo que más te gusta de tu físico? ¿Los ojos? Máscaras de pestaña favoritas low cost, que alargue las pestañas y las espese. La de replo de tapón morado. ¿Restaurante favorito? Foster Hollywood. ¿Bebida favorita? Coca-Cola cero. ¿Qué no has estudiado y te hubiese gustado estudiar? Chino. ¿Libro favorito? El arte de no amargarse la vida. ¿Película favorito? No podría elegir una. ¿Tres productos de maquillaje sin los que no puedes vivir? Base de maquillaje, máscara de pestañas y algo para las cejas. ¿Sigues con los cursos de maquillaje? Espero que antes de que acabe el año. ¿Has estado alguna vez en Almería? Tenemos playas preciosas. ¿Te esperamos? No, me encantaría, pero de momento no. Si pudieras quedarte con solo una marca de maquillaje, ¿cuál sería? MAC. ¿Y de cuidado facial o corporal? Ahora mismo de Body Shop. ¿Cuándo van a salir los calendarios de Adviento de Body Shop? El Ultimate, me espera. Pues no sé cuándo van a salir, pero son preciosos. Los hemos visto ya y son preciosos. Espero que pronto. ¿Casada o pareja de hecho o soltera? Arrejuntada. ¿Cuándo fue tu última vez de sexo? Hace unos días. ¿Cuánto pesas? Ahora mismo 93,7. ¿Has llevado brackets? Sí. ¿Cuál es tu gran sueño? Nada, ser feliz. ¿De qué te gustaría trabajar próximamente? Estoy bien como estoy. ¿Sigues siendo amiga de Rebequita 1987? Amiga de amistad, hablar todos los días y demás, no. Pero si necesita algo, aquí estoy, por supuesto. ¿Harías cursos online de automaquillaje? Sí. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ti? Un beso guapa. Mi carácter en los dos aspectos, yo creo. Vas a hacer una quedada en Riva Ferrara, está al lado de Tudela, ojalá, te amo. Yo también a ti, no lo sé, no lo he pensado. ¿Cuánto empleas de media en total cada vídeo publicado, maquillaje, grabación, edición, etc.? Tres, cuatro horas. ¿Nombra cinco canales de maquillaje que sigas? Uff, Carla Wonderland, Naya Ibrahim, Luchitadi, Dianjoma 100, My Chrissy Makeup, Ratolina. ¿Estás siguiendo algunas series y es así cuál? Uff, Vis a Vis, Elite, Las chicas del cable, La casa de papel, Certain Reasons Why, un montón. ¿Cuál es el mejor, mejor rimel del mundo? Vatical Bank de Benefit. ¿Qué países quieres visitar? Uff, China, Japón, Cuba, la India, mil. ¿Cómo llamarías a tus hijos? Uff, no lo sé. ¿Cuánto peso has perdido? Eh, once kilos y medio. ¿Irías de viaje, vacaciones sola? Me costaría, probablemente no. ¿Qué insecto, bicho, te da miedo? Las avispas. ¿Una marca de cosméticos sobrevalorada? No lo sé, no lo sé. ¿Y las peores brochas? Ostras, The Bunny Tutools no me termina de convencer. Con el tiempo las he ido conociendo y no me terminan. ¿Te cansa YouTube? No. ¿Eres de las que ves a una chica bien maquillada por la calle y se lo dices? Yo lo digo. Si no la conozco de nada, no. Si solo podías comer la misma comida todos los días en tu vida, ¿qué sería? Paella. ¿Vivir sin vista o sin gusto? Sin gusto. ¿Te irías a vivir a otro país o te ata demasiado Bilbao? No me iría. ¿Qué trabajos has tenido? Dependienta y community manager. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuántas hemos hecho? No lo he conseguido, pero ya que estamos voy a contestar el resto de preguntas, claro. ¿Cómo no? ¿Nuvas fechas para cursos? Tenemos que mirar, decidme qué ciudad es os apetece y lo cerramos. ¿Puedes maquillarte sin usar rimel? Prefiero no maquillarme que maquillarme sin máscara. ¿Por qué eres tan preciosa? Porque me parezco a ti. ¿Cuántos piercings y tatuajes tienes? Tatuajes, ninguno. Piercings, uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Mejor experiencia laboral? De Body Shop estoy muy a gusto y en Esfera estuve muy a gusto también. ¿Tienes algún producto que solo usas en ocasiones muy especiales para ti? No. ¿Labios nude o labios rojos? Para todos los días, nude. Para algo especial, rojos. ¿Qué tal en The Body Shop? Muy bien. ¿Te tocas la nariz con la lengua? Inténtalo. No. No. ¿Perro o gato? Perro. ¿Comprar animales o adoptar? Adoptar. ¿Crees en el destino? No. ¿Tienes alguna manía extraña? Sí. Siempre me gusta dormir en el lado de la cama, que está más lejos de la puerta, y no puedo dormir con cajones o armarios abiertos. Yo te puedo hacer un vídeo de más, si quieres. ¿De manías mías? Karin, no tengo tantas. ¿Haras de Gluterings? Es que lo hice con labiales y el resto de cosas me cuesta mucho, pero bueno, lo miraré, lo valoraré. ¿Te gustaría ser profesora de euskera? No. ¿Grabarías un vídeo entero en euskera con subtítulos? Estaría muy guay. No sé si le podría interesar a alguien, pero bueno, sería una opción. ¿Qué opinas de los canales de maternidad y la sobreexposición infantil? Es un tema complicado, ¿eh? Para contestar así tan rápido. Pero los veo, con mis hijos yo probablemente no lo haría. Lo respeto, porque les dan a sus hijos una vida que de otra manera quizá no podrían darles. ¿Crees que conseguirás cumplir el reto? No. ¿Puedo ser la última pregunta? No sé, ¿es la última? Sí. Sí. Pues nada, estas son las 100 preguntas, no he conseguido hacerlas en 5 minutos, todos lo esperábamos, sabéis que me enrollo como las persianas, pero bueno, por lo menos me habéis conocido un poquito más, ha sido súper divertido, me lo he pasado súper bien, he descubierto que tengo muchas manías, parece ser. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, que en la cajita de información os dejo por supuesto el link directo a todas mis redes sociales, mi dirección de email y mi página web, os dejo todo lo que llevo puesto, el canal de aquí el señorito que me ha hecho las preguntas y nada más, que os mando un beso muy muy fuerte, que muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí y por apoyarme siempre, que no cambiéis nunca y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.